Los jugos curativos ricos en vitamina B2 o riboflavina La vitamina B2, llamada también riboflavina, es hidrosoluble, se disuelve en agua y es expulsada del cuerpo a través de la orina, y pertenece al complejo B. Esta vitamina forma dos coenzimas responsables de que el cuerpo pueda obtener las sustancias que necesita de las grasas, las proteínas y los azúcares. Es fundamental para el mantenimiento de una buena visión, piel, uñas y cabello y debe ser consumida a diario. Principales funciones corporales intervienen en la respiración de las células y, por tanto, en la oxigenación de todos nuestros tejidos. Colabora en el mantenimiento de los epitelios, especialmente de la córnea, y mejora el estado de las uñas y el cabello. Interviene en la síntesis de ácidos grasos y en la depuración del hígado. O con acento agudo N del hígado. Contribuye a la conservación de la envoltura de los nervios. Ayuda en etapas de crecimiento. Participa en el buen desarrollo del feto durante el embarazo. Facilita la absorción, movilización y retención del hierro. Por otro lado, las personas que tienen un gran desgaste físico y mental podrían necesitar algún suplemento. Participa junto con la vitamina en la salud de la vista. ¿Cómo te ayuda la vitamina B2? Alivia las molestias en los ojos como ardor o picor, malestar ante la luz y disminución de la agudeza visual. Mejora el ardor y dolor de boca, labios y lengua, las grietas en las comisuras. Ayuda a cicatrizar heridas. Combate la fatiga y el cansancio crónico, tanto físico como mental. También calma la seborrea que aparece en las pieles grasas en los bordes de la nariz y labios. ¿Qué ocasiona la deficiencia de vitamina B2 en el organismo? Grietas en la comisura de la boca. Fatiga ocular. Pérdida de peso. Pérdida de cabello. Uñas débiles. Es importante observar que las necesidades de vitamina B2 aumentan cuantas más calorías incluya la dieta. Suelen tener déficit las personas que beben mucho alcohol, los fumadores crónicos, quienes se someten a regímenes no equilibrados, o siguen una dieta vegetariana estricta, y los diabéticos. Alimentos que contienen vitamina B2. Los alimentos ricos en vitamina B2 son hígado, riñones, queso roquefort, almendras, soja o soya, champiñones, setas, sardinas, lengua, huevos, entre otros. Recetas de jugos curativos. Ricos en vitamina B2. Jugo curativo con vitamina B2 sostenido. Un es jugo contiene soya la cual es rica en vitamina B2. Ingredientes. Una taza de fresas congeladas. Un vaso de leche de soya y hielo picado. Opcional. Preparación. Combinar todos los ingredientes en la licuadora y mezclar hasta que quede suave. Beber recién preparado. Tornar un vaso al día. Puede ser como desayuno o después de la actividad física. Jugo curativo con vitamina B2 sostenido. Este jugo, para cuatro porciones, contiene almendra la cual es rica en vitamina B2. Ingredientes. Medio de taza de agua fría. Cinco limones. El jugo. Tres cuartos. Taza de leche en polvo descremada. Cuatro sobres de sustituto de azúcar. Cuatro cucharaditas de extracto de almendra. Hielo. Opcional. Preparación en la licuadora. Combinar los cinco primeros ingredientes. Añadir los cubitos de hielo, unos pocos a la vez y seguir batiendo. Verter en vasos fríos. Beber de inmediato. Tomar un vaso cada tercer día. Jugo curativo con vitamina B2 sostenido. Tres. Este jugo contiene almendra la cual es rica en vitamina B2. Ingredientes. Una cucharada de avena instantánea. Sin cocer. Cuatro manzana mediana. Sin corazón. Y en cubos. Medio plátano. Un vaso de leche. De almendras. Una cucharadita de miel. Opcional. Canela en polvo. Al gusto. Una taza de cubitos de hielo. Preparación. Licuar todos los ingredientes. Hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Espolvorear con la canela. Punto. Tomar un vaso cada que se sienta cansado o después de un fuerte día de trabajo. Jugo curativo con vitamina B2 sostenido. Cuatro es jugo. Contiene soya la cual es rica en vitamina B2. Ingredientes. Un plátano. Un vaso de leche. De soya. Una cucharada de yogur natural. Lictuno. Y medio cucharaditas de harina. De semillas de lino. Uno y medio cucharaditas de miel. Medio taza de aranda. Anos frescos o congelados. Preparación. Licuar todos los ingredientes. Hasta integrar perfectamente. Tomar un vaso como desayuno o cena. Recomendación es evitar exponer la luz. Ya que esta vitamina es muy sensible. De hecho, esa costumbre que se ve en algunas películas de dejar la leche en las puertas de las casas en botellas de cristal acaba con casi toda su vitamina B2. Evitar también exponerla al calor. La carne rica en esta vitamina pierde hasta la mitad de su aportación al cocinarla en forma excesiva. Punto.